Ir a ayudar a sus compañeros, porque pues una altaria es más importante que ir a ayudar a sus compañeros a un balto y es más importante. Excelente, Charizard, me encanta. Acá yo me comí toda la ulti de Gardevoir, súper bien, recién estaba llegando y igual me la comí. Espectacular. Acá otra vez se quieren rendir, seguramente es el Charizard o el Cinderis, que sé yo. No, debe ser el Cinderis porque es el único que no está, o lo Chifo, el incompetente de nuestro jungle. Aquí esto se logró porque fue una proeza entre dos defensores. Entonces, el blasto hice yo y nada que hacer. Abajo el Cinderis estaba prácticamente solo y no se hizo el objetivo y no mató a quienes estaban allá y pues nada. O sea, nada. El Pikachu corre mucho, pinche rata eléctrica. Muerte. Eso, 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 eso. Ahora, sin el estorbo de nuestros Cinderis, a ver si podemos hacer algo con el Charizard. Es que Regirock también es insufrible, la verdad. Vamos, Charizard, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esa vaina, Charizard. Charizard, ven, Charizard, Charizard, ven, ayúdame. Colabora con la causa. Nah, nah, olvídate, olvídate, olvídate. Tarnos enasen la ulti, lo cual en cierto sentido nos conviene el astarenaje lo lance ahí simplemente para escapar. Y ya, vaquearme. Se tiró la ulti allá. nos tumbaron torre Sindeliz no sabe que son sus básicos esta partida es un desastre es que es un desastre esta partida de verdad que si no fuera por el final yo esta partida la habría borrado apenas la grabé es es lamentable todo lo que pasa en esta partida pero en serio el final el final es que vale vale todo aquí yo simplemente entonces vamos allá con una partida de Trevenant donde quédense hasta el final el final es una joya bueno si es que no lo coloqué una vez en el adelanto para que vean como fue toda la partida y es que en serio fue insufrible la partida en general fue insufrible y el final fue lo que la solvó o sea el final lo que me hice al final como Trevenant es de locos totalmente de locos y ellos también tenían su Trevenant y tal pero nada yo lo hice mil veces mejor pero en sí la partida uff un sufrimiento un sufrimiento pero nada vamos allá vamos a ver qué tal la partida ahí mi compañero yo creo que les está haciendo perder tiempo se fue allá literal esa volta herética que uno hace es que cuando uno está por morirse vale más que uno les haga perder todo el tiempo del mundo a ver si uno se vuelve a la base o se baquea directamente a la base central y ya y después no llega pues directamente a su línea o o pues simplemente les hace perder el tiempo haciendo lo que lo sigan a uno hasta el infinito y más allá y que lo maten literal que lo maten aquí yo me logré escapar bien es que es un sufrimiento o sea yo tener que llevarme un incendereis línea a ver conseguir que no lo maten e intentar farmear yo necesito anotar para mis pesas pero pues medio complicado bueno pues nada además yo con trevenant antes 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 yo lo llevaba con cinta focus pero ya no lo llevo con cinta focus yo le tengo segura debilidad le tengo la piedra pomes para más velocidad le tengo las pesas para que haga más daño y trevenant es full 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 daño hay gente que lo lleva con pesas y galletas al mismo tiempo obviamente pues porque te vas metiendo más vida y te vas metiendo pues más ataque entonces obviamente es una combinación muy 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 buena luego suelen mezclar también con cinta focus o algún otro objeto que sea así como medio defensivo y tal porque pues hacen daño mientras van atacando pero yo y full daño o sea yo con trevenant siempre he ido full daño digamos que el cinta focus me gustaba pero lo cambié justamente porque quería más más daño creo que se le puede sacar mucho mucho muchísimo provecho a este poke de esta forma digamos que también pasaba con mamoswine en su momento mamoswine ahorita no sé anda medio perdido un poco en el meta y tal pero en su momento cuando daba miedo era un mamoswine llevarlo full daño era espectacular o llevarlo por ejemplo doble cinta y pañuelo también espectacular acá nada llorar literal llorar estoy solo estoy solísimo tienen todo el stun del mundo nada no pude bajarme al sensor por el stun eterno del pikashó mis compañeros son tengo la desgracia de que mis compañeros sean el eterno warthortle y el eterno charmeleon que más le puedes pedir toda la vida el eterno warthortle y el eterno charmeleon ¿les ha tocado a sus compañeros en su equipo? estoy seguro que sí no sé el jungla se la pasó abajo perdió abajo yo tengo que cargar con un cinderace el equipo tiene que cargar con un eterno charmeleon un eterno warthortle nadie va a defender al reyileki pues nada me toca a mí hacerlo a ver cómo le hago esperando que nadie más llegue están tomando abajo el ushifu viva muriéndose se va a morir contra un reyileki porque pues ajá tremendo mi jungla se está muriendo contra un reyileki aquí yo prefiero huir yo no quiero usar mi ulti en la medida de lo posible aún o sea cuando valga la pena pues la uso digamos acá acá sí vale la pena es que estoy solo estoy solísimo vean vean lo que me toca hacer o sea me toca comerme a todo el equipo no tengo apoyo no tengo apoyo o sea no sindrace es tan retrasado que no sabe lanzar básicos ushifu no tiene ni idea de cómo ser jungla charizard apenas evolucionó y vamos apenas por mitad de partida y reyileki está evolucionando warthortle que le den una piedra agua para que evolucione porque pues charizard ya se come su piedra fuego o sea estas partidas estresantes además no poder no voy a atrapar nunca a Tarno Flame ya esta gente se quería rendir yo creo que hasta se medita si si vale la pena rendirse o continuar porque esta gente sí dios mío ven acá dios mío no 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 o sea no lastrys hizo lo suyo lo cual está muy bien no podemos poder atrapar ese Tarno Flame ni en mil años y acá nada el scissor me va a matar sí el scissor me mató tenemos un charizard que va para arriba un cinderace que va para abajo un lastrys que se está muriendo charizard se quedó atrás está seguramente haciéndose altarias en vez de ir a ayudar a sus compañeros porque pues una altaria es más importante que ir a ayudar a sus compañeros a un balto y es más importante excelente charizard me encanta acá yo me comí toda la ulti guardeo bar súper bien recién estaba llegando y igual me la comí espectacular acá otra vez se quieren rendir seguramente es el charizard o el scinders que sé yo no debe ser el scinders porque es el único que no está o lo shifo el incompetente de nuestro jungler aquí esto se logró porque fue una proeza entre dos defensores el blasteriz y yo y nada que hacer abajo el scinders estaba prácticamente solo y no se hizo el objetivo y no mató a quienes estaban allá y pues a ver no o sea el pikachu corre mucho pinche rata eléctrica muerte eso 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 ahora sin el estorbo de nuestro scinders a ver si podemos hacer algo con el charizard es que regirock también es insufrible la verdad vamos charizard si se puede si se puede si se puede si se puede esa vaina charizard charizard ven charizard charizard ven ayúdame colabora con la causa nada nada olvídate 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 talón se impulsó la ulti lo cual en cierto sentido nos conviene el astarenaje lo lance ahí simplemente para escapar y ya vaquearme se tiró la ulti allá nos tumbaron torre si indeliz no sabe que son sus básicos esta partida es un desastre es que es un desastre esta partida de verdad que si no fuera por el final yo esta partida la habría borrado apenas la grave es lamentable todo lo que pasa en esta partida pero en serio el final el final es que vale vale todo aquí yo simplemente estoy farmeando quiero tener mi nivel 13 quiero tener mis ataques yo sé que estoy solo talón no voy a enfrentar sería estúpido tener que enfrentar yo aquí rogándole al equipo a ver si se reúne en la zona central blastoid se va a hacer matar por 28 puntos para nuestra suerte ese sí solo es manco no se fue con danza espada y aquí ya nada empieza la fiesta mi equipo empieza a valer mierda no pueden todos contra su trevenant y tenemos un daño de la verdad ya pudimos contra su trevenant somos grandes xd y pues de la misma forma que nosotros tuvimos que pasar un momento xd para matar a un trevenant nos pasó un momento xd con un talonflin que dijo bueno chao vemos acá yo me puedo estar baqueando para detener al talonflin pero vale me la pela literal me la pela mi equipo ya valió mierda yo no sé qué piensan de su vida no sé cuándo piensan hacer algo útil no sé cuándo piensan ser unos buenos atacantes y tal pero pues nada aquí ya trevenant se tiene que sacar de modios y empieza vean vean lo que hace mi trevenant o sea vean lo que hace trevenant dios mío pum agarrados listo bien quítese venga usted también papá listo quítese venga usted también papá listo quítese y aquí lo voy a alinear con la garde wall vean eso quítese y Charizard me quitó la pentakill porque Charizard se mató a uno que yo estaba matando pero este final este final o sea la diferencia de la partida fue que su trevenant cuando se murió no se llevó a nadie con él o sea nadie es relevante y yo después de que todo mi equipo valería tres hectáreas de mierda porque literal eso fue lo que valieron tocó activar los pasos prohibidos al final en el Rayquaza y esto fue un hermoso y bello resultado o sea ¿qué más le puede pedir una vida con un trevenant haciendo estas cosas? yo no lo sé y aún así hay partidas que la gente pierde de esa forma pero pues ah el final es que vale oro o sea el final una joya completa es divino el final lo que hice ahí con trevenant es una cosa espectacular y ganamos listo ya eso era lo que les quería mostrar muchas gracias por ver y ahí está el daño gracias por ver